Ok, ahí está conectado ¿De dónde se conectó? ¿Cómo supo? ¿Qué es lo que necesitaba hacer? Bueno, en este engrane yo le voy a decir a qué me quiero conectar A ESVAS y va a ser el equipo métrico Entrip, centimétrico, o 30x30, o 7x2 ¿Sí? O utilizo el RTX, que es mediante el EVANT ¿De acuerdo? Esta opción la uso cuando yo quiero colgarme el satélite que usted sabe Pues en este caso yo le digo a ESVAS, siguiente Y aquí yo ya tengo configurada La IP, el puerto, el punto de montaje Usuario y contraseña ¿Para qué? Para que yo pueda utilizar el servicio que ellos tienen acá Le digo siguiente Y el solito ya va a comenzar internamente a hacer la conexión Me regreso Desconectado Ahora tengo que esperarme que iba conectado ¿Sí? Me paso información del producto para ver cómo anda RTK fijo Y traes ya un centímetro Dos centímetros Esta parte tiende que ver con el internet A ver, nada más deja, vamos a revisarlo A ver, nada más deja, vamos a revisarlo A ver, estamos pegados aquí Si quedan dos Ah, también, pero es por el teléfono que traigo De ahí anda, un centímetro Yo ya estoy listo Ya puedo trabajar Entonces Yo puedo llegar Meterme al programa de móvil Mapper Y el solito Va a bajar O a agarrar esa corrección Y la vas a A traer en el programa de Mapper Como este programa es el de Mapper Yo ya tengo aquí un punto Que ya creé un punto Le voy a decir ¿Cómo se llama? La esquina La esquina Muy bien El estado que tiene la esquina Ah No sé Bueno, le voy a poner La esquina Le voy a poner Registro El estado activo O con fuga Quiero una imagen Entonces Ahora sí Que como la cámara la tengo acá Y el equipo teóricamente Lo usó en la mano Sí Le voy a poner Por lo que hable Le pongo la foto Pero Aquí tengo este otro también Este me sirve Cuando yo uso el equipo en la mano Fíjelo Le muero esto A ver si me funciona Aquí está ¿Ves? Ahí Mero ¿Lo quiero tomar? Sí Ah bueno Entonces Le doy Grabar Ya que va a estar corriendo el tiempo Diez Nueve Ocho Siete Seis Porque ahí lo tengo programado para diez segundos Lo puedo poner un segundo y rápido lo hace Ya lo tengo Ya lo tengo y grabo el ¿De esos diez segundos hace mediciones? Sí Está tomando diez mediciones Y hasta promedio Y ya lo saco Eso porque ya lo tengo configurado así Uno no puede poner un segundo Una toma Lo que sea ¿Debo salirte la aplicación? Sí